Hola mi gente de YouTube, bienvenidos a este su canal Xtuto S. El día de hoy les traigo esta excelente página web que te permitirá a ti descargar los videos favoritos en formatos MP3 y MP4 de las siguientes redes sociales, desde Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y Bitsute. A lo largo del video vamos a ir viendo como descargar uno por uno. Sin embargo la descarga no es tan diferente entre red social y red social. Bienvenidos. Ok, continuamos con el video. Una vez que yo ya haya seleccionado el video que necesito descargar desde Instagram, yo lo único que tendría que hacer es copiar el link de la cabecera y pegarlo acá. Le voy a dar clic en convertir video una vez que haya encontrado el formato que necesito, MP4 o MP3. Ah, esta opción también es súper buena de esta página, te permite a ti indicar el inicio y el fin del video. Eso quiere decir que lo puedes cortar. Yo le voy a dar clic en convertir video y dentro de unos minutitos me va a aparecer el video listo para la descarga. Una vez que yo haya descargado, le voy a dar a clic en guardar. Puedo darle convertir a siguiente para poder convertir otros videos. Y ahora vamos a ver cómo descargar desde Facebook. Una vez que yo tenga ya también el video elegido, voy a mostrar el video, voy a darle copiar y así mismo voy a pegar el link. Una vez que yo haya elegido el formato, voy a darle clic en convertir video. Ahora lo vamos a hacer con todas las redes sociales para verificar que todas funcionen. Voy a darle clic en descargar. Voy a darle guardar. Y voy a darle convertir a siguiente para seguir haciendo las pruebas con Twitter. Una vez que yo haya elegido el video, voy a poner copiar dirección. ¿Vale? Y así mismo voy a pegar el link. Voy a convertir en video. Una vez que ya me devuelve el video, voy a darle clic a descargar. Voy a darle clic en guardar. Y voy a poner convertir en siguiente video. Así mismo con BitChute. Pero me lo voy a saltar puesto que realmente no uso mucho esta red social. Sin embargo, para YouTube le tengo preparado, en este caso, el siguiente video lo vamos a descargar como MP3. ¿No? Que es lo más común que se realiza en YouTube. Vamos a darle clic en... Vamos a pegar el enlace. Luego vamos a darle en MP3. Y luego vamos a darle en convertir video. Lo bueno de esta página web es que te permite descargar incluso videos con copyright. Entonces, yo le voy a dar clic en descargar solamente para ver el formato. Y si pueden darse cuenta, yo lo tengo ya como MP3 y ahora sí a disfrutar de mi rola. Algo que también me ha llamado bastante la atención es que los links que tú ya has descargado, pues se van a mostrar dentro de lo que son las categorías de esta página. En este caso, aquí podemos ver nosotros el último video que podríamos haber descargado ya. Y obviamente también tenemos la opción de descarga directa. Así, si alguien más ya descargó por nosotros la canción, nosotros podemos volverla a descargar sin ningún problema. Bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Espero se hayan entretenido un poco con este video. Y básicamente son pequeñas herramientas para mejorar la vida diaria de cada uno de nosotros. Saludos amigos. Bye.